Realmente es un apoyo grande, en mi caso soy la persona que genera ingresos en la casa, entonces pues si es un apoyo, es una preocupación un poco menos, voy a tener asegurado por un tiempo alimento y no va a repercutir tanto esa dimensión de algunos salarios que nos hicieron a nosotros. Yo actualmente perdí, bueno dejé de trabajar, hacía guardias particulares y por la contingencia pues las personas a las que yo apoyaba pues decidieron de aislarse, entonces pues yo ya no estoy trabajando, yo estoy casada y tengo una niña de 9 años y ahora con esto nos demuestran que sí realmente se preocupan por nosotros. Muchísimas gracias a todos aquellos que donaron e hicieron posible que estos llegaran a nosotros y que Dios les bendiga y que les multiplique y que les dé más un gran apoyo pues para salir adelante.